Ahora vamos a pasar al mensaje y el nombre del mensaje es ¿Será que si estás de verdad listo para el arrebatamiento? Y yo voy a leer ahora en Mateo capítulo 24 versículo 37 hasta el 42 Así que Mateo, nos encontramos en Mateo 24 Mateo, Mateo 24 Mateo 24 del 37 al 42 Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo Casándose y estando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca Y no anduvieron hasta que vino en el diluvio y los llevó a todos Así que también será la venida del Hijo del Hombre Entonces estarán dos en el campo Uno estará tomando y el otro estará dejado Dos mujeres estarán moliendo en un molino La una será tomada y la otra será dejada ¿Verdad? Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor Esto nos sorprende ¿Verdad? Fue sorpresivo El arrebatamiento va a ocurrir así Así que gracias a Eliab Porque así va a ser el arrebatamiento El shofar puede ser un poco más fuerte Va a ser un poco más fuerte para que todo el mundo escuche Pero gracias a Eliab Y yo recuerdo hace muchos años Eso fue en el año tal vez En el 82-83 Yo estaba trabajando en Galtronics Y tuvimos allá Un... Siempre comenzábamos el día orando Y entregábamos algo de la Palabra de Dios Y era mi turno de entregar o dar la Palabra Éramos seis o siete personas creyentes Que habíamos llegado Antes de las siete de la mañana llegábamos Y tenía en mi corazón hablar Justamente sobre esto Sobre el arrebatamiento Y que esto iba a ocurrir Por sorpresa Y yo comencé a hablar Y de repente El... La alarma de Tiberias Comenzó a sonar Y eso fue una tacalá Eso fue una falla Porque no había nada Y cuando esta alarma comenzó a sonar Tú entiendes Y empiezas a sentir Cómo es que tú comienzas a estar En una realidad distinta Y tú te preguntas ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay mil jamás Hay una guerra Tenemos que correr a los... A los bunkers Y tú dices Tal vez tú piensas sobre el trabajo Pero de repente Tienes otra realidad De repente Y nosotros queremos estar listos Preparados La pregunta es ¿Será si tú estás realmente preparado Para el arrebatamiento? Dentro de mi... Dentro de mi experiencia Sirviendo Yo me he topado Con muchas personas Dentro de la congregación Que han crecido Dentro de familias Creyentes Etcétera, etcétera Y tú ves Que les falta algo En la base En la base De su fe Que no estaba Que no hay de verdad Un arrepentimiento genuino Como ya lo hemos escuchado En el... En el... O también vamos a hablar Sobre el hijo pródigo Y esto falta Hace falta No tienen esa base No tienen esa base Esos cimientos De el... De... De... Y tú no dices Sino que tú debes de decir Señor ¿Qué es lo que tú quieres? Tú debes de tener Esa paz Y tú no tienes miedo Sino que tú liberas Porque tú Confías en Dios Que Dios es un Dios bueno Y es un Dios fiel Y quiere lo mejor para ti Y él Él sacrificó A su hijo A su único hijo A Yeshua Para darte Vida a ti Así ¿Por qué yo tengo miedo de él? ¿Por qué yo Me endurezco? No, yo no estoy Preparado para dejar esto O lo otro Renunciar a esto O otro No, Dios sabe Mejor que tú Lo que es bueno para ti Y tú no llegas Hasta ese punto En que tú Dejas Liberas Hasta que comienzas A caminar Por un Por un camino distinto Y que tú decides Y yo ya no voy a ver Más al mundo Ni a ver lo que Todos los demás hacen Si no hay eso Entonces algo En el fundamento Hace falta Y entonces El buen Y en un momento Ese edificio Se va a caer Porque Si los Si los cimientos De ese edificio No son buenos Entonces se va a caer Y los cimientos Son Yeshua Cuando yo le entrego La vida a Yeshua Entonces este Este tema Del arrebatamiento Que nosotros no sabemos Cuando va a ocurrir Que va a venir Por Vamos a ver En 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Versículos 16 al 18 Primera de Tessalonicenses Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Y descenderá del cielo Y los muertos de Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Y que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y estaremos siempre Con el Señor Por lo tanto Alentados Los unos a los otros Con estas palabras Así que nosotros Conocemos estos versículos Los que se encuentran Ya mucho tiempo En la congregación Han escuchado esto Pero será que No solo nosotros Lo conocemos En la cabeza Sino que Eso lo tenemos También en el corazón Porque esto vendrá Por sorpresa Y esto se Esto se llama El primer arrebatamiento Todos aquellos Que van a tener El privilegio De irse En el primer arrebatamiento Ellos saben Ciento por ciento Que ellos Se han salvado Del fuego Del infierno Todos los que Alcancen Ese arrebatamiento Y se levanten En el primer Levantamiento De muertos Entonces la muerte Eterna No va a estar Sobre ellos Ellos van a tener La vida eterna Y este es El Esta es la prueba Y yo les puedo Hoy enseñar Teología Y todo lo que Ustedes quieran Y tú Y tú vas a ser Salvo Y no sé Qué Y no sé Cuánto Pero la prueba Verdadera Va a ser Cuando ese Shofar Suene Esa trompeta Suene Y no Lo que Los teólogos Digan Sino Lo que Yeshua Dijo Se nos está Escrito Apocalipsis Apocalipsis Capítulo 20 Versículos Desde el 4 Al 6 Y vi Tronos Y sentados Sobre ellos Los que Recibieron Facultad De los que Ellos Y vi Las almas De los Discapacitados Por causa Del testimonio De Jesús Y por la palabra De Dios Los que No habían Adorado A las bestias Ni a su Imagen Y los que No recibieron La marca En sus Frentes Ni en sus Manos Y vivieron Y reinaron Con Cristo 5 mil años Pero los otros Muertos No volvieron No No volvieron A vivir Hasta que Se cumplieron Mil años Esta es La primera Resurrección Todos Los que Tengan El privilegio De Estar En la primera Resurrección Pueden Saber Que Son salvos Y ya Van a Tener Un nuevo Un nuevo Cuerpo Y se Van a Reencontrar Con Yeshua En las Nubes La segunda Muerte ¿Cuál es la Segunda Muerte? En el mismo Capítulo Capítulo 20 Nosotros leemos Lo que va a Ocurrir En los mil Años El gran Juicio Donde se van A levantar Todos los Muertos Y allá Está escrito Desde el 11 hasta el 12 Primero que Todo Y vi un Gran Trono Blanco Y al Que Estaba Sentado En él Y delante De él Coaluyeron La tierra Y los Cielos Y ningún Lugar Se encontró Para ellos Y vi a los Muertos Grandes Y pequeños De pie Ante Dios Y los Libros Fueron Abiertos Y otro Libro Fue Abierto El cual Es el Libro De la Vida Y Fueron Juzgados Los Muertos Por las Cosas Que Estaban Escritas En los Libros Según Sus obras Nosotros También Todos Los Que Van A Tener Privilegio De Levantarse En la Primera Resurrección También Vamos A Tener Un Juicio Y Vamos A Ser Juzgados Según Nuestras Obras Pero Vamos A Tener Recompensas Y También Las Personas Que Vayan A Estar En La Segunda Resurrección Van A Ser Juzgadas Pero Según Sus Pecados Porque Todos Los Que Se Levanten En La Primera Resurrección Todos Sus Pecados Van Ser Perdonados Y Vamos A Ser Juzgados Simplemente Por Lo Que Hicimos Para El Señor Y Esto Va A Valer Oro Plata Pero Los Demás Los Libros Van A Ser Abiertos Y Todos Los Que No Vieron O Olvidaron Todo El Siguiente Versículo Dice Y El Mar Entregó Los Muertos Y Yo Voy A Continuar Con El 14 15 Y La Muerte Y El Hades Fueron Lanzados Al Fuego La Muerte y Hades Fueron Lanzados Al Lago de Fuego Esta Es La Muerte Segunda Y El Que No Se Hijo Inscrito En El Libro De La Vida Fue Lanzado Al Lago de Fuego Esta Esa 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 El Que Tenga Privilegio De Levantarse En La Primera Resurrección No Va Estar Controlado Por La Segunda Muerte O Sea Va A Ser Salvo Del Fuego Del Infierno Y Esto Es Lo Que Nosotros Conocemos Y Leemos De La Vida De Pablo El El Disípulo Esto No Era Algo Más Y Nosotros Sabemos De Filipenses Capítulo 3 Era Algo Que Tenía En Su Corazón En Sus Ojos Filipenses 10 Filipenses 3 Desde 10 Al 11 Para Que En El Nombre De Jesús Se Doble Toda Rodilla De Los Que Están En Los Cielos Y En La Tierra Y Debajo De La Tierra Y Toda Lengua Confiese Que Jesucristo Es El Señor Para La Gloria De Dios El Padre Y Pablo Dice Llegar Si Yo Puedo A La Resurrección De Los Muertos Y Puede Ser Que No Tuviese Fe Pero Él Así Habla Hoy Hay Personas Que Dicen Ah Esto Ya Está En El Bolsillo Yo Puedo Hacer Lo Que A Mi Se Me De La Gana Yo Puedo Vivir En El Mundo Tener Pornografía Divorciarme De Mi Esposa Casarme Otra Vez Hacer Lo Que Se Me De La Gana Y Voy a Ser Salvo Yo voy a ir a los cielos Pablo dice Si 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 Alguna Manera Llegase A La Resurrección De Entre Los Muertos Dice Y Dice Yo 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 Corrí La Buena Carrera Y Ahora Se Me Ha Concedido La Corona De 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 La Vida Entonces Nosotros Queremos Tomar Ese Corazón De Saúl De Saulo Esa Seriedad Eso De Esa Elección De Ir Hasta La Hasta La Hasta La Meta Porque Puede Que No Haya Otro Mensaje Para Esta Gente Que Para Esta Gente Este Es El Tiempo Para Prepararse Y Para Vivir De Forma Correcta Ustedes Saben Que La Experiencia La Expectativa Del Arrebatamiento Nos Hace Vivir Correctamente Con Fe Y El Temor De Jehová No Es Algo Malo Es Algo Que Viene El Espíritu Saldo De Espíritu Santo Isaías Lo Dice Que Hay Seis Espíritus De El Señor Y El Séptimo Es El Espíritu Del Señor Es Algo Bueno Es La Hora Del Espíritu Santo En nuestras vidas La La Relación Con Yeshua Nuestra La 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 Y Solo Cantar Como Está Escrito De Gozarse En La En La En La Tormenta Porque El Amor La Paz Y Todas Estas Cosas Van Juntas Y Todo El Que No Lo Tiene Pues Le Falta El Entendimiento De Lo Que Es Dios Y También En Proverbios Es Escrito Que El Temor De Jehová Nos Salva Nos Puede Proteger De Las Minas Del Enemigo Y Podemos Decir Vete De Mí Satanás Y A veces Yo Voy En El Carro Y Tal Viene Un Pensamiento A mi Cabeza Y Yo Simplemente Lo Reprendo Y Digo Vete De Mí Satanás No Todo Pensamiento Que Entra En Su Cabeza Es De Ustedes También Satanás Sabe Hablar Y Tú Lo Puedes Desterrar Lo Puedes Reprender Y Puedes Decir Yo Estoy De Acuerdo Con Esto Yo No Recibo Esto Tal Vez Puede Ser Un Pensamiento Distinto De Orgullo O De Rabia O De Envidia Sobre Alguien Yo No Sé Toda Cosa Que Ustedes Saben Que No Es Correcta Yo Yo Quiero Esto Vete De Aquí En El Nombre De Yeshua Entonces Pablo Dice Yo Corro Hacia La Meta Versículos 12 Hasta el 14 Yo Continúo Leyendo En Filipenses Capítulo 3 Y No Que Lo Haya Alcanzado Ya Ni Que Ya Sea Perfecto Sino Que Prosigo Por Ver Si Logro Hacer Aquello Para Lo Fui También Ha Sido Por Cristo Jesús Hermanos Yo No Quiero Volver A Esas Culpas Del Enemigo Porque Porque Pablo Hizo Antes De Que Llegara Yeshua Hizo Cosas Muy Horribles Pero Por Otro Lado Él Fue Disípulo De Pariel Y Él Dice Yo Olvido Lo Que Fue Antes De Mí Y Yo No Miro Hacia Atrás Olvidando Ciertamente Lo Que Queda Atrás Y Extendiéndome A Lo Que Está Adelante Prosigo A La Meta Al Premio Del Supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Y Él Añade En El Versículo 15 Así Que Todos Los Que Somos Perfectos Esto Mismo Sintamos Si tú No crees Solo En la Gracia De Dios Debe Ser Un Pensamiento Completo Y Quien es Completo Que así Piense Esto Esto También El Que No es El Que Está Preparado Para Entender Y Escuchar Y También A Ellos Dios Los Va A Ayudar Entonces También Nosotros Queremos Tener Ese Entendimiento En Nuestras Vidas También Cuando Yeshua Habló Sobre El Arrebatamiento Nosotros Vemos Que Muchos No Estuvieron Listos No Estuvieron Preparados Y Nosotros Tenemos Dos Que Estaban En Los Campos O Dos Que Estaban En Una Cama O Todo Tipo De Cosas Como Este Uno Fue Tomado Y Uno Fue Dejado Uno Fue Dejado Y No Sabemos Si El Que Fue Dejado Se Decía Que Era Un Mesiánico Pero Él Vivía Otra Cosa Pero Cuando Estamos Hablando De Las Diez Vírgenes Por Ejemplo Allá Eso Otro Nosotros Para Nosotros Es Claro Que Las Diez Estaban Esperando A Su Esposo Y Que Tenían Sus Vasijas Llenas De Aceite Y Ellas Son De Donde Viene La Sabiduría Ya Son Sabias Cuál Es El Principio De La Sabiduría El Temor A Jehová Quien Nos Puso En Nosotros El Temor A Jehová El Espíritu Santo Esto Es Lo Que Las Convirtió En Sabias Porque Tenían Temor De Jehová Y Debido Y Tenían El Temor A Jehová Tenían Sus Vasijas Llenas De Aceite Y Por Eso Ellas Se Guardaban A Sí Mismas Y Esperaron Y Se Prepararon Para Cuando Llegar El Novio Y Ellas Llenaron Sus Vasijas De Aceite Y En Nuestras Vidas Es Pedir Porque Yeshua Dijo Pidan Y Se Os Dará A Quien Pida Se Os dará Si Los Malos Saben Dar Buenos Regalos Pues También Mi Padre Puede Dar Buenos Regalos Pero ¿Lo Pediste? ¿Lo Has Pedido? Está Escrito En Efesios Que Debemos De Llenarnos En El Espíritu Esto No Es Una Vez Debemos De Llenarnos Cada Día Del Espíritu Padre Dame También Lléname Lléname De Espíritu Santo Tenemos Un Buen Padre Que Quiere Que Nosotros Tengamos Éxito Un Buen Padre Está El Espíritu Santo Que Quiere Que Vaya Con Nosotros Es Un Espíritu De 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 Alegría De Gozo De Paz Y Nosotros Hemos Ahora Nosotros Hemos Hoy Celebrado El compromiso De Nuestros Hermanos Que Se Van A Casar Y Ellos Van A Conformar Una Familia Para Que Ellos Tengan Éxito Para Que Haya Todavía Amor Para Eso Ellos Necesitan El Fruto Del Espíritu Cuanto Esto Es Increíble Esto Es Bueno Cuanto Es Bueno Que Tú Estás Feliz En Casa Que Tú No Te Y Que Tú No Te Quedas En El Trabajo Mucho Tiempo Porque Tú Estás Feliz De Irte A la Casa A verte A Tu esposa Y Tus hijos Cuantas Personas Viven Así Que No Quieren Volver A Casa Cuantas Personas Simplemente No Tienen Amor Dentro De Su Pareja Simplemente Sobreviven Y Tuvieron Un poquito De Mariposas En El Estómago Pero Ya Luego Eso Desapareció Pero El Espíritu Santo Es Un Espíritu De Amor De Paz Y De Alegría De Gozo Él Es Bueno Entonces Tenemos Todo Tenemos Todo Para Poder Tener Éxito Pero Tenemos Que Tomar La Decisión Así Que Tenemos A Las Diez Vírgenes Y Nosotros No Vamos A Leer Todo Pero Eso Está Mateo Capítulo 25 Desde el 13 Yo voy A Pero En el Versículo 13 Aquellas Que No Estaban Listas Y Que Se Fueron A Llenar Sus Vasijas Y Ya La Puerta Se Cerró Luego Ellas Vienen Y Le Dicen A Yeshua Ábrenos Ábrenos Y En El Versículo 11 Y En El Versículo 12 Dice Más Más Él Respondiendo Dijo De Cierto Os Digo Que Nos Conozco No Las Conozco Dice No Las Conozco Yeshua Que Es el Que Creó Los Cielos Y La Tierra Y Que Creó A Los Pajaritos Y Que Sabe Cuántos Pelos Tenemos En La Cabeza Les Dijo Yo No Las Conozco Cómo Es Que No Las Conocía Si Cualquier Cosa Dios Lo Sabe Cualquier Hoja Que Cualquier Arbol Dios Las Conoce Dios Conoce Todo Cada Uno De Nosotros Hemos Recibido Ojos Todo Dios Conoce Todo Pero Él Dice No Los Conocí Que Quiere Decir Esto Que No Las Conocí Es decir Que Nunca Entré Con Ustedes A Una Relación Profunda Y Los Miembros De La Congregación Ya conocen Esto En Génesis Está Escrito Ese Término De Que Adán Conoció A su Esposa Eva Y Entonces Ella Entró En Embarazo O sea Hubo Una Relación Sexual O sea Dios Está Hablando Aquí Es De Una Relación Intima Espiritual Y Yeshua Dice En Otro Pasaje Esto Es Algo Espontáneo En Juan Juan Capítulo 14 23 Juan 14 23 Juan 14 23 Respondió Jesús Y dijo El que no me ama No guarda Mis Palabras Nosotros Debemos De Estar Allá Es En Nuestra Casa Eso Es Conocer Esto Es Una Relación Intima Y En El Versículo 21 Yeshua Dice El que Tiene Mis Mandamientos Y Los Guarda Ese Es El que Me ama Y El que Me ama Será Amado Por Mi Padre Y Yo Lo Amaré Y Me Manifestaré En Él Esta Es Una Relación De Amor Que Dios Quiere Que Quiere Tener Una Relación Y El que Conoce Mis Mandamientos Y Los Cumple Entonces Yo Lo Voy A Conocer Hay Un Conocimiento Intimo Con Dios Viene Y No Solo Es Cuando Nosotros Decimos Ay Si Yo Creo En Yeshua Sino Cuando Nuestras Vidas Son Cambiadas Son Transformadas Y Dios Mira Y Tú Lees La Palabra Y Tú Las Haces Y Si Tú Caíste No Quiere Decir Que Tú Eres Perfecto Pero Tú Pides Perdón Y Tú Eres Serio Y Tú Eres Verdadero Y Si Es Así Yo Puedo Decir Tú Me Amas Y Yo Voy A Vivir En Ti Con Una Relación Que Se Desarrolla Y A Las Diez Vírgenes Cinco De Ellas Dios Les Dijo A Yeshua Les Dijo Yo No Las Conocí Porque Nunca Nunca Entré En Una Relación Con Ustedes Y En Mateo Capítulo Siete Mateo Siete Dice Dios Que No El Que Todo El Que Diga Señor Señor Va Entrar En 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 Los Reinos De Los Cielos Y Entonces Dice Mateo Siete Veintiuno No Todo El Que Dice Señor Señor Entrará En El Reino De Los Cielos Esto Vuelve Y Se Repite Y Se Repite Y Se Repite Cuántas Personas Escuché No Importa Lo Que Tú Hagas Tú No Fuiste Salva Tú No Fuiste Salvo Por Lo Que Hiciste Entonces No Vas A Perder O Sea Si Es Cierto Que No He Sido Salvo Por Las Por Mis Por Mis Actos Porque Yo Recibo Todo Por Gracia Pero También Está Escrito En Hebreos Que También Una Fe Viva Puede Salvar O sea No Es Una Fe De Teoría Sino Es Una Fe Que Que Se Hacedora Y Yo Comienzo A Caminar Y Solo Una Fe Así Puede Salvar Y Son Las Obras Y Las Obras Simplemente Es Un Es Algo Que Nos Muestra Que Tenemos Una Fe Viva Y Esto Es Importante Entonces Van a Venir Personas Dice Yeshua Que No Todo El Que Diga Señor Señor Van a Entrar Al A Los Cielos Al Reino De Los Cielos Pero Porque Si no El Que Hace La Voluntad De Mi Padre Que Está En Los Cielos Muchos Me Dirán En Aquel Día Señor Señor No Profetizamos En Tu Nombre Y En Tu Nombre Echamos Fuera Demonios Al Ellos También Le Dicen Al Señor A Yeshua Le Dicen Señor En Tu Nombre Sacamos Fuera Demonios No Se No Se Puede Echar Fuera Demonios Sin El Poder Del Espíritu Santo Y En Tu Nombre Hicimos Muchos Milagros Yeshua No Les Dice Que Ellos Son Mentirosos Ah No Usted No Sacaron Demonios No Yeshua Dice Algo Distinto Mire Lo Que Yeshua Dice Y Entonces Les Declararé Nunca Os Conocí Bien Que Esto Se Repite Apartados De Mí Hacedores De Maldad Ellos Hicieron Maldad Ellos Tuvieron Dones Que Ellos Recibieron Dones Dones Espirituales Porque Cuando Dios Da Un Don Dios No Lo Toma Otra Vez Pero Que Es Lo Que Ellos Hicieron Con El Don Que Dios Les Dio Tu Lo Utilizas Según La Voluntad Del Padre O Tu Lo Utilizas Para Poder Ser Famoso Para Hacer Dinero O Para Poder No Sé Qué Cosas Qué Es Lo Que Tú Haces Con Lo Que El Padre Te Dio Ellos Eran Hacedores De Maldad Y Entonces Dios Le Dice Yo Los Conocí Tal Es Verdad Nosotros Nos Encantan Los Dones Nosotros Queremos Los Dones Del Espíritu Santo Queremos Estos Dones Estos Regalos Pero Lo Que Dios Está Buscando Nuestras Vidas Es El Fruto De Los Dones El Amor Está Escrito En Primera Corintios Si Yo Tengo Toda La Fe Para Poder Mover Montes Y Yo Voy A Sacrificarme Para Mí Mismo Y Voy A Morir Incluso En Una Pero No Hay Amor En Mí Entonces No Sirve No Sirve De Nada Todo Se Va Él Lo Dice Pablo Lo Dice Y El Amor Es Un Fruto Del Espíritu Santo Y Ese Fruto Viene Cuando El Espíritu Santo Vive En Nosotros Y Si Yo Me Lleno De Todo Tipo De Cosas De Este Mundo Esto No Es Lo Que El Espíritu Santo Quiere Estos Son Cosas Del Mundo Esto No Es El Espíritu Santo Y Nosotros Queremos Llenarnos De Aceite Nosotros No Queremos Vivir En Mentira La Personas De Esta El Problema De Estas Personas Es Que De Verdad No Se Arrepintieron De Verdad Este Tema De De Arrepentimiento Comienza Antes De Que Yeshua Comenzara Su Ministerio Y Esto Viene En ¿Cuál Fue El Llamado De Juan El Bautista Que Que Era Abrir Que Era Abrir El Camino Para El Pueblo Israel Vuelvan Porque El Reino De Los Cielos O sea Arrepiéntanse Porque El Reino De Los Cielos Está Cerca Y ¿Cuál Fue El Mensaje De Yeshua En Mateo Capítulo 4 Versículo 7 Mateo 4 7 Arrepentidos ¿Qué Quiere Decir Arrepentidos Ya Vamos A Hablar Sobre Arrepentidos Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Después De Que Yeshua Se Levante De Los Muertos ¿Cuál Es El Mensaje Que Le Da A Los Disípulos Lucas 24 El Mensaje No Cambió Antes De Que Yeshua Volviera Después De Que Él Se Levantó Los Muertos Y También En Hechos De Los Apóstoles En Hechos De Los Apóstoles Capítulo 2 Hechos 2 Versículos 37 y 38 Y Yo Les Recuerdo Que Es Aquí Donde El Espíritu Santo Se Llena A Todos Los Disípulos Versículos 37 y 38 Al oír Estos Se Compungieron De Corazón Y Dijeron A Pedro Y A Otros Apóstoles Varones Hermanos ¿Qué Haremos? ¿Qué Nosotros Temos De Hacer? Y Pedro Les Dijo Arrepentíos Miren El Mensaje Arrepentíos Y Bautícese Cada Uno De Vosotros En El Nombre De Jesucristo Para Perdón De Los Pecados Y Recibiréis El Don Del Espíritu Santo Esto Comienza De Nuevo Con Arrepentíos Arrepentíos ¿Qué Quiere Decir Arrepentíos? Primero Que Todo Conocer A Dios Hoy Las Personas En El Mundo En El Mundo Nuestros Padres Nuestros Abuelos Creían En El Mono En La Evolución Así Que Primero Que Todo Será Que Yo Creo En Dios Y Es Muy Fácil En Nuestro En Nuestra Época Que Hay Tantas Cosas Caer Pero Nosotros Tenemos También La Palabra De Dios Que Ha Sobrevivido Durante Mucho Tiempo Años Y Miren También El Pueblo Israel Que Se Ha Levantado De Nuevo Todos Los Que Se Levantan En Contra De Nosotros Ellos Tienen Un Testimonio Vivo La Palabra Es Verdadera Dios Dijo Y Dios Hizo En Ezequiel Capítulo 34 Yo Yo Voy Levantar Los Montes O sea La Tierra Israel Era Un Desierto Completo No Había Nada Aquí Y Hemos Escuchado Todo Esto Y No Había Ni Siquiera Un Árbol En Ese Tiempo O sea Esta Tierra Era Un Desierto Completo Y Hoy Simplemente Es Un Milagro Porque Hay Muchos Árboles Hay Verdor Las Montañas En Ezequiel Que Describe Nos Recuerda Irán Que Va Venir En Contra De Nosotros Es Posible No Creer En La Palabra De Dios Y De Y De 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 Esta En La La En Evolución En La Tontería La Evolución Y Creen Y Creen Que Esto Es Ciencia Y Yo Escucho También En La Radio También Ahora Es Una Teoría Si Nosotros Sabemos Que Hace Unos Cuantos Años Muchos Años Fue El Big Bang Y Ustedes ¿Saben Cuántas Teorías Hay De Cómo Este Mundo Comenzó Y Todo Tiempo De Científicos Y Ciencias Que Pelean Entre Ellos Pero Las Personas Piensan Que Así Es Pero Es Una Mentira Son Solo Teorías Pero No Vamos A Entrar En Esto Ahora Entonces Que Quiere Decir Arrepentirse Primero Que Es Conocer Que Dios Es Santo Y Que Alguna Vez Vamos A Estar Frente A Él Porque Es Lo Que Él Dice Aquí En Las Palabras El Siguiente Conocimiento Es Que Yo Soy Pecador Todos Somos Pecadores Todos Nacimos Con El Viejo Hombre Nosotros Todos Somos Pecadores Y Arrepentirse Es Cuando Mi Corazón Se Somete Y Cuando Decimos Perdóname Perdóname Señor En Salmos 51 Salmos 51 Versículos 19 Entonces Te Agradarán Los Sacrificios De Justicia El Holocausto O Ofrenda De Todo Quemada Cuando Alguien Se Somete Dios No Lo Va Rechazar No Importa Lo Que Hiciste No Importa Cuán Lejos Has Caído Si Tú Vienes Con Un Corazón Así Frente A Dios Dios Te Va A Recibir Entonces Es El Conocimiento De Que Tú Eres Un Pecador Y Que Tú Estás Listo Para Para Someter Tu Voluntad Porque Tú Dices Que No Se Haga Mi Voluntad Sino Tu Voluntad Y Que En El Nombre De Yeshua Yo Pido Perdón Ofre Entonces Ofrecerán Becerros Sobre Tu Altar Y Entonces Yo Voy A Cambiar De 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 Rumbo Y Si Hoy Yo Pedí O Quería Ser Aceptado En Una Sociedad No Importa Donde Yo Estuve Yo Voy Ahora A Dar La Vuelta 180 Grados Y Yo Voy A Ir En Contra De La Corriente Este Mundo Va Hacia Hacia La Perdición Y Tú Vas Solo ¿Será Que Tú Estás Preparado Para Hacer El Distinto No Buscar Más Los Aplausos O Cosas Del Mundo Y Por Experiencia Yo Puedo Decir Que Cuando Tú Eres Fiel En El Ejército O En Tu Lugar De Trabajo Hay Personas Que Pueden Ver Esto Y Pueden Estar Felices Y Te Pueden Dar Pero Tú Haces Esto Gracias A Dios No Por Otra Cosa Cuando Tú Haces Esas Cosas Para Dios Las Personas Lo Ven También Y Es Impresionante Cuántas Personas Pueden Ver Esto Entonces Este El Fruto Del Arrepentimiento Y Este Es El Cimiento Que Le Falta A Las Personas Que Les Impide Crecer En La Fe Las Personas Que Se Quieren Se Quieren Bautizar Entonces Nosotros Le damos La Oportunidad A Las Personas De Que Confiesen Y Entonces Las Personas No Saben Que Confesar Porque No Tienen Nada Que Confesar Dicen No No Tengo Nada Que Confesar Simplemente La Estadística Dice Que Esas Personas Luego Caen Porque No Confiesan Porque No Hubo De Verdad Un Arrepentimiento Genuino Porque No Hay Nada Como Esto Que Si Si Tú Te Te Bautizas Y No Tienes Nada Por Sacar Entonces No Es Verdad Para Que Hay Que Sacar Todo Lo Que Hay Dentro Para Que Satanás No Tenga De Donde Agarrar Porque Cuando Venga Satanás Entonces Él No Va Tener Nada Que De Agarrar De Mí Y Yo Voy A Poder Liberarme De Esto Es Verdad Es Vergüenza Si El Pecado Es Vergüenza Pero Tú Lo Puedes Limpiar Y No Hay Nadie Y Todos Somos Pecadores No Importa Que Hiciste Todos Somos Pecadores Y Somos Salvos Por Gracia Así Que Quien Te Puede Juzgar Y Si Hay Alguien Que Te Juzgue Por Lo Que Hiciste Entonces Él Es El Culpable Y Él Es El Que No Está En El Lugar Correcto Y Fuera De Esto No Te Importa No Te De Piensan De Ti Y Tú No Tienes Que Estar Aquí En La Tarima Y Declarar O Una De Las Hermanas De La Congregación Debemos De Confesar Las Cosas No Le Tenemos Que Confesar Esto A La Mejor Amigo Que Le Cuente La Mejor Amiga La Mejor Amiga La Mejor Amiga Y Así No Pero Debemos De Confesar Debemos De 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 Limpiarnos Yo He Escuchado Ya Sobre Asesinatos Y Todo Tipo De Cosas Entonces Este Es El Cimiento Que Falta Así Ahora Pongan Atención Cuando Yo Siento Por Lo Que Hice No Esto No Es Suficiente Cuando Ustedes Recuerdan A Iscariote A Judas Iscariote Que Que Le robó A Yeshua Y que Lo Traicionó Y luego Vino Y dice Ay Yo Yo Me equivoqué Yo Yo Pequé Y Él Tira Las monedas Que recibió Y Él Tira Todo El Dinero Que Había Recibido ¿Por qué? Porque Todo El Dinero Que El Diablo Le había Puesto Simplemente Era Dinero Temporal Que Simplemente Se Fue Después de que Esto no fue Esto no era amor Este fue Simplemente Era amor Temporal Que Satanás Le metió Dentro de Él Y le dijo Tú tienes que Mirar esto Mira 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 Que hermoso Es Pero es Amor Temporal Hay que tener Cuidado Debemos de Odiar esto No Querer esto Entonces Judas Iscariote Tiró Las monedas Pero no se Arrepintió En su Caso Él simplemente Pasó Sobrepasó El límite Hay tiempo En el que Dios Está tocando La puerta Del corazón Él está diciendo Abre la puerta De tu corazón Pero hay personas Que dicen No, no, no Ahora no tengo tiempo Tal vez algún día Yo ahora Estoy muy Joven Y es bueno Para mí Estoy bien Hay personas Que pasa Que pasa El tiempo Y se les Pasa el tiempo Y se les Acaba el tiempo Y Iscariote Judas Iscariote Fue uno De ellos Y fue Y se suicidó Luego Se colgó Y otra persona Que tampoco Se arrepintió De verdad Es Zahab En Y eso Está Eso está En Génesis 27 Génesis 27 Jacob Y Esaú Eran Eran Hermanos Y ya Sabemos Y ya sabemos La historia De que Esaú Era El Primogénito Y que Jacob Le compra La progenitura ¿Y por qué? Se lo da Por un plato De lentejas Porque Esaú Volvió Del campo Muy cansado Estaba Hambriento Y de verdad Y de verdad Él dijo Uy Yo voy a morir Tengo mucha Hambre Dame esta Comida Entonces Él le dice Bueno Te lo doy Pero Tú me das Entonces tu progenitura Y él le dice Está bien Yo te lo entrego No me importa La progenitura O sea Él Dios Estaba Dios estaba Enojado Enojado Porque Él no quiso La bendición Que le había Dado A Esaú Y entonces Tú conoces Tú conoces Entonces Ustedes conocen La historia De que luego Vamos a leer Lo que es escrito Génesis Capítulo 27 Versículo 34 Cuando Esaú Oyó las palabras De su padre Clamó Con Muy grande Y muy Amarga Exclamación Y le dijo Bendíceme También a mí Padre mío Él gritó En hebreos En hebreos 12 Nosotros ¿Qué es lo que Leemos? En hebreos ¿Qué se nos Recuerda? Versículos 3 y 2 Y 14 Y haced sendas Derechas Para vuestros Pies Para que El cojo Para que lo cojo No se salga El camino Sino que sea Sanado Y seguid La paz Con vosotros Y la santidad Sin la cual Nadie verá El Señor Y no sea Que haya Y no sea Que haya Algún Fornicario O profano Como Esaú Que por una sola Comida Vendió su Progenitura Él lloró Pero Ya no Se arrepintió Él no Él no recibió Esa gracia Que Dios da De un corazón Contrito ¿Cuál fue el problema Esaú? ¿Por qué Él lloró? ¿Será que Esaú lloró? ¿Será que Él lloró Porque él No quiso La progenitura Que Dios le dio? No Él lloró Porque él Había perdido La progenitura La bendición Y tal vez Hay personas Que quieren llegar Al jardín De Ledoden Y se quieren salvar Del infierno Ellos solo quieren El premio Pero nosotros Todos nosotros Debemos de Querer a Dios Porque dice el Señor Que debemos de amar Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Con todo tu ser Y le preguntaron A Yeshua ¿Cuál es el mandamiento Más grande? Y le dijo ese Amar a Dios Primero que todo Por encima de todo El amor A Dios Como Yeshua Lo dijo El que me ama Cuida mis palabras Y mis mandamientos En Juan Capítulo 14 Entonces Dios Entonces Dios le dice Que en Malaquías Capítulo 1 Versículo 1 También lo dice Entonces Estos son Son malos Ejemplos Como Esaú Como Judas Iscariote Que no se Arrepintieron Y nosotros Y nosotros Ya vamos a Llegar Al final Del mensaje Al Hijo Pero digo Yo les quiero decir Es gracia de Dios Un corazón Contrito Es un Regalo de Dios Un corazón Que conoce El pecado Que hizo algo malo Un corazón Que se arrepiente Es un regalo De Dios Y aquellos Que no tienen Esto Quiere decir Que el Espíritu Santo Ya no está Orando en la vida De ellos Ya no los lleva Hasta el punto Que ellos se arrepienten Y es horrible Es lo peor Que puede pasar Cuando alguien Que está En rebeldía Y que nada Le ayuda Nada le ayuda Y no se arrepiente Es muy triste Es muy triste Entonces Nunca olvidamos Que nosotros Somos salvos Por gracia Pablo No olvidó eso El lugar De un corazón Humilde Siempre se queda Entonces Estos son Malos Son malos Ejemplos Pero Queremos terminar Con un ejemplo Bueno Que está El hijo pródigo Lucas 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 16 Nosotros No vamos a leer Todo Pero Pero ustedes Ya conocen La historia Lucas 16 Ustedes saben La historia De que El hijo pródigo Quería Recibir La bendición Del padre Ya Quería Recibir La herencia Pero no era El tiempo Y entonces Él se fue A gastarse Todo el dinero Y luego Se le acaba El dinero Y Luego se encuentra Solo Que no lo dejan Ni siquiera Comer La comida De los cerdos Y él tenía Que llegar Hasta el lugar Más bajo Más bajo Y eso fue Antes Hasta que Él Entrara En razón Y dijera Pero Pero que mal Es Que mal Es desgastar Y derramar Y perder Todo Todo el tiempo Simplemente por querer Algo antes de tiempo Entonces Nosotros leemos Los versículos 24 Voy a leer Desde el 17 Hasta el 23 Que habla Sobre el corazón Del hijo pródigo Lucas 16 Versículo 17 Estamos en Lucas Capítulo 15 Perdón Versículos Desde el 17 Hasta el 23 Y volviendo En sí Dijo Cuántos jornaleros En casa De mi padre Tienen Abundancia De pan Y yo Aquí perezco De hambre Me levanté Oiré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Versículo 20 Y levantándose Vino a su padre Y cuando aún Estaba lejos Le vio a su padre Y fue movido En misericordia Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y le besó Y fue movido En misericordia Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y le besó Como dijo Yeshua Hay un gran gozo En los cielos Sobre cada pecador Que se arrepiente La puerta Está abierta La invitación Está dada Y le dijo Y el hijo Le dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Y ya no soy Digno De ser llamado Tu hijo Pero el padre Dijo a los siervos Sacad El mejor vestido Y vestidle Y ponedle un anillo En su mano Y calzadlo Y calzado En sus pies Y traed el becerro Gordo Y matadlo Y comamos Y hagamos fiesta Porque este es mi hijo Que estaba muerto Era Y ha revivido Él estaba muerto Él estaba vivo Pero muerto De forma espiritual Y él volvió Y se había perdido Y hallado Y fue hallado Y comenzaron A regocijarse Una gran alegría En los cielos Dios Amor Él nos ama Él nos está esperando Así que no debemos De olvidar No tenemos Que estar Recordando La culpa Porque no hay necesidad No debemos De mirar Atrás Si no Debemos De decidir En nuestras vidas Todos aquellos Que han decidido Y que van En el camino Y que hacen Fruto Vamos a continuar Creciendo Y fortaleciéndonos En fe La El examen Está Frente a nosotros El examen De la vida La prueba De la vida No sé Qué va a venir Pero nosotros Queremos estar firmes En ello Necesitamos Este cimiento Así que aquellos Que se encuentran Allá Vamos A alegrarnos A animarnos Vamos a levantarnos Esas cabezas Porque Yeshua Ya va a volver El pecado Del mundo Simplemente está Creciendo Y creciendo Y es una indicación De que el final Está cerca Y que nosotros Estamos llamados A estar listos Y preparados Y mientras tanto Mientras él No vuelve Tenemos La oportunidad De hacer Más y más Fruto Para Dios Y debemos De hacer eso Algo que Alegra Al corazón De nuestro Padre Es Las buenas Obras Que nosotros Podemos hacer En Efesios Capítulo 3 10 Es lo mejor Que podemos hacer Con nuestras vidas Y quien nos puede Revelar estas obras Solo el Espíritu Santo Y quien nos puede Ayudar a hacer Estas cosas Solo el Espíritu Santo Y él está Listo Él es fiel Dicioso es esto En los ojos Del Señor Amén Y nosotros Como congregación Abrimos nuestros Corazones Y oramos Que el pueblo Israel Venga en la fe Llegue a la fe Con multitud En multitud Y que comience Poquitos 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 Pero luego Que esto se convierta En una En una En una inundación Pero no una inundación Mala En una buena inundación Y se necesita A cada uno de nosotros Que esté Preparado De ir Ahora no todos Tienen que ir A el Ishai No Pero tienen que ir Debemos de liberar Debemos de dar Debemos de Animar a los demás Amén Debemos de estar Listos Para esto Para servir Para hacer Espíritu